¿Y entonces uno se sube y el otro empuja? No, uno se sube y el otro jala. Esta oportunidad que tiene este sector y otros, lo que tienen es que ustedes aprovecharlas, no soltarlas. Lo que hay es que ponernos a trabajar, ponernos a trabajar y ponernos metas reales. De eso se trata, de que haya cada vez más capacidad de calidad, de competencia, dentro de los marcos naturales, reales e ilegales, para que ustedes hagan lo que sea sin ningún tipo de traba, sin ningún tipo de pérdida de tiempo.